hola amigos de youtube el día de hoy vamos a subir un nuevo vídeo esta vez de una nueva beta donde agregaron ya agregaron las ballestas y bueno y se preguntaron el cómo voy a cómo puedo recargar la ballesta bueno le das clic y luego le das dejas así y luego le das otra vez clic y bueno ahí automáticamente sale y bueno y bueno también ya agregaron los nuevos como se llama los nuevos encantamientos que se quichar piercing multi shot y bueno una pausa bueno para para vamos a probar ahora el multi shot que es el primer encantamiento que preste y bueno el multi shot es el único que no tiene que sólo tiene uno pero bueno el encantamiento uno no tiene dos y bueno le das clic y dispara tres flechas y bueno ahí vamos a ver y bueno también se recarga con flechas obvio que se recarga con flechas porque no sé no tendría sentido y bueno ahí está también y bueno ahora él el piercing que es el que se recarga rápido o sea y bueno vamos a ver bueno se recarga se carga rápido es igual que una ballesta pero bueno y ahora vamos a encantar un un crossbow y también bueno y también vamos a mostrar esto del cómo se juega que el escalfolding bueno el escalfolding escalfolding hay agregaron esto y todavía está en inglés mira por ejemplo aquí está en español y aquí está en inglés y también tiene una imagen de steve o sea aquí están pues con estos cuatro pues con esta estructura de cuatro puedes automáticamente si llegas a cinco se cae y bueno y aquí está y bueno y también vamos a ver vamos al escalfolding no vamos el crossbow vamos a poner esto con el encantamiento nuevo que es esto y ese voy a saber a dónde quedó pero bueno ya no podremos verlo pero bueno y también agregaron nuevos tintes una pausa bueno bueno eh está el el tinte café no sé por qué pero bueno algo estará siendo maestro pero bueno eh aquí en vamos a tratar por ejemplo a una oveja bueno no podemos tintarla pero bueno estos son reemplazados una pausa bueno eh no sé por qué pero el tinte blanco se parece mucho a la membrana de phantom y bueno también vamos a hablar de que hay una nueva cosa de bueno vamos el crossbow ahora el fuego artificial se pone en donde está el escudo y bueno eh pones el crossbow lo activas jaja y luego sale como el fuego artificial luego lo tiras y automáticamente tíramelo justo como estaba en en el este pero bueno y bueno y también está de que cambiaron el 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 sonido del panda vamos aquí puse unos cuantos pandas hermosos pandas escuchen y bueno antes sonaba como oso polar y ahora ya tiene su propio sonido y bueno y bueno aquí también puede darle ya ya por fin puede darle bambú a los y bueno para que se pareo un 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 panda lo único que tienes que hacer es es de esto mira le das cor a salen corazoncitos y luego sale y luego con esto vas a poder hacer un pandita chiquito o sea automáticamente y esto no se podía y bueno ahora ya vamos ya vamos a despedir el video porque lo único que hablan ahora solo son correcciones de errores y y más cosas o sea casi no hay nuevo pero a tan si que las agregaron de este y por ejemplo y bueno y se pregunta y si si instalas otro mundo o sea si de este para tener estas cosas tienes que activar el el modo el el modo de de juego experimental 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 y para hacer eso pero bueno no puedo mostrarlo pero allí en mi mundo abajo de las coordenadas y demás para activar el de el de modo de juego experimental y automáticamente te salen todas estas cosas si tienes un mundo ya hecho pues no se puede oh hasta hace daño pero bueno todavía no han agregado los saqueos con las ballestas pero bueno espero que les haya gustado un like suscribirse y adiós y y